Hoy presentamos Bill Gates en la serie Silicon Valley de HBO. El siglo XXI es hoy.com Hola, me llamo Félix. Mi Twitter y todas mis redes sociales son arroba locutorco. Si te gusta esto que vamos a conversar ahora, por favor escríbeme y compártelo, compártelo con más personas. Voy caminando por las calles de Bogotá y hace rato que no grababa simplemente con manos libres, con los auriculares, el micrófono de los auriculares de tipo manos libres. Me gusta, me gusta cambiar de micrófono, me gusta cambiar de paisajes, me gusta cambiar de escenas y me gusta estar en el mundo real, no encerrado en un estudio de grabación, sino caminando por las calles que me hace como girar la cabeza cuando pasa una motocicleta como esa, por ejemplo, enterarme de que hay un repartidor de Rappi en la esquina con una bicicleta verde y caer en cuenta de que la bicicleta verde no sale en absoluto con la chamarra, chaqueta de color naranja fluorescente, fosforescente de Rappi. Y tiene además la gorra, la cachucha, la visera y el gran maletín gigantesco de Rappi, de repartidor en bicicleta, me quedé pensando, Rappi no debería darles bicicletas también naranjas o el color de la compañía, porque, bueno, a ver, me despisté, perdón, vamos al punto, al tema prometido. Bill Gates publicó en su blog una nota muy interesante sobre Silicon Valley. Se declaró fan y seguidor de la serie, la serie que pasa por los canales de HBO y que sale también en el catálogo de los productos disponibles, de las series disponibles en HBO Go. Es una serie muy buena, yo la he visto, creo que estoy al día, me ha encantado y creo que a Bill Gates también le gustó, le gustó bastante, como para mencionarla en su blog personal, poner un tuit sobre ella y decir cosas que voy a traducir en este momento. Voy a leer lo que es mi traducción, voy a publicar esta traducción en el blog, en el siglo21esoy.com y aquí va mi traducción comentada de lo que dijo Bill Gates. Teniendo en cuenta el enorme impacto que tiene Silicon Valley en nuestras vidas, me sorprende lo rara vez que la cultura pop realmente lo hace bien. Puedo contar las mejores cosas con la mano. El libro Fire in the Valley hizo un buen trabajo al capturar cómo eran las cosas en los primeros años y la relación entre Steve Jobs y yo. Recuerda que estoy leyendo algo que escribió Bill Gates. Pone entre paréntesis, también se convirtió en una película bastante buena. Esa la verdad no la he visto. Ah, hay una construcción allí al lado. No sé si alcanzas a oír ese sonido de las largas varillas de acero. Siempre me ha llamado la atención, como que tienen reverberación ellas mismas. Bueno, sigo la lectura. No he visto la película Fire in the Valley, pero ya la que revera. Sigue Bill Gates enumerando libros. La biografía de Steve, de Walter Isaacson, es magnífica. Seguramente está hablando de la biografía de Steve Jobs. Y me sorprendió la cantidad de historia e información técnica que sintetizó en su libro The Innovators, de Walter Isaacson. Es un tour de force. Eso está así escrito, tour de force en francés. ¿Qué significa eso? Va una avioneta. No es habitual ver avionetas en esta zona de la ciudad. Ah, y hay hojas como si fuera otoño, pero aquí no hay otoño, pero hay hojas. Sí hay hojas. Perdón, perdón, me distraigo. Continúo. Sigue el escritor de Bill Gates. Pero si realmente quiere entender cómo funciona Silicon Valley hoy, debería ver la serie de HBO de Silicon Valley. Se trata de un pequeño equipo de desarrolladores en una startup de Internet llamada Pied Piper. Los ves luchar para descubrir su estrategia, construir su producto, recaudar dinero y enfrentarse a Hooli, el gigante de la tecnología que tiene un parecido obvio, pero superficial, con Google o con Microsoft. Sí, está Bill Gates aceptando que la compañía ficticia Hooli de la serie Silicon Valley se parece a Microsoft. Continúa diciendo, El programa es una parodia y por eso exagera las cosas. Pero como todas las grandes parodias, captura muchas verdades. Yo puse en negrilla esta parte en mi traducción. Como todas las grandes parodias, captura muchas verdades. La mayoría de los diferentes tipos de personalidad que ves en el programa me resultan muy familiares. Los programadores son inteligentes, súper competitivos, incluso con sus amigos. Y un poco despistados cuando se trata de señales sociales. Personalmente me identifico más con Richard, el fundador de Pied Piper. Ajá, pues claro, obvio, es el protagonista de la serie. Que es un gran programador, pero que tiene que aprender algunas lecciones difíciles sobre cómo administrar personas. Continúa. Y los empresarios tienen buenas intenciones, pero son propensos a declaraciones de visión exageradas. Incluso un gran creyente en la tecnología como yo, tiene que reírse cuando algún personaje habla de cómo va a cambiar el mundo con una aplicación que te dice si lo que estás comiendo es un perro caliente o no. Paro para hacer un... un spoiler acá. Es que en uno de los capítulos de la serie... No, mentira, es en una de las temporadas, porque la historia continúa por largo rato. Hay uno de los desarrolladores que está con ellos, pero no está, pero sí estaba, pero se fue, pero volvió. Estaba haciendo una aplicación que podía identificar un perro caliente. Todo el mundo se pensaba, pues, valiente tontería. Qué idiota es identificar un perro caliente cuando ya me lo estoy comiendo, pues sí es un perro caliente. Él quería como identificar tipos de comida, que la cámara del teléfono pudiese reconocer cuando había un perro caliente y cuando no. Y a eso le encuentran un uso súper interesante después. Porque cometen un error con una de las aplicaciones y, bueno, aquí va el spoiler. Si no has visto la serie, adelanta 30 segundos. Ok. Utilizan el reconocedor de perros calientes para detectar pornografía en su red. Y es una variación, ¿no? Fin del spoiler. Continúo con la lectura. La precisión es un logro muy merecido en la serie. Los productores y escritores investigan mucho antes de cada nueva temporada del programa. El año pasado fui una de las varias personas con las que se reunieron para hablar sobre la historia de la industria y discutir algunas de sus ideas para la temporada 5. Sin embargo, no me adelantaron ningún spoiler. No son como yo, que sí acabo de adelantar uno. Pero también tú adelantaste, así que si no has visto la serie, pues estamos iguales. Bueno, y tengo que apresurarme porque estoy en Bogotá. El cielo está gris. Pronto va a llover. Así que sigo con la lectura. Tengo amigos en Silicon Valley que se niegan a ver el programa porque creen que se están burlando de ellos. Siempre les digo, realmente deberías verlo, porque no se burlan más de nosotros de lo que nos merecemos. Puedes creer como yo que las compañías de tecnología realmente están mejorando la vida con herramientas increíbles y también admiten que a veces es bastante arbitrario quién gana y quién pierde. Alguien tiene una idea casi correcta, pero no del todo. Y su negocio fracasa. Entonces alguien más lo hace un poco mejor y es visto como un genio por el resto de su vida. El programa capta eso perfectamente. Y aquí se refiere a que hay gente que está haciendo cosas que considera que son una copia, pero no son copia, pero son otra versión. Es decir, un desarrollador puede inventarse, escribir un código y crear una aplicación que haga lo mismo que hace otra, pero que lo hace con otra solución diferente. Al hacerlo con otra solución diferente, pues es una aplicación nueva o es la misma. ¿Está copiando o no está copiando? Hay varios casos de eso allí y casos en los que se pasan patentes de unos a otros en la serie de Silicon Valley. Bueno, estoy asumiendo que te interesa ver la serie Silicon Valley y que posiblemente ya la has visto y por eso estás escuchando este episodio podcast. Creo yo. Ya me contarás si es así o no. Termina el artículo de Bill Gates diciendo, Tengo una queja pequeña. Silicon Valley da la idea de que las compañías pequeñas como Pied Piper son en su mayoría capaces, mientras que las compañías grandes como Hooli son en su mayoría ineptas. Aunque obviamente soy parcial, mi experiencia es que las pequeñas empresas pueden ser también ineptas y las grandes tienen recursos para invertir en investigación profunda y tener un punto de vista a largo plazo que las más pequeñas no pueden permitirse. Esto es un poquito obvio, ¿no? Claro, una compañía pequeña puede ser inepta, de hecho muchas lo son, pero en esa ineptitud a veces con bajos costos logran carambolas que llegan a grandes soluciones como aquella del perro caliente que conté hace un rato. De una tontería sacar algo muy útil. Y que las compañías grandes tienen presupuesto, pues obvio. Y a veces lo usan bien y a veces uno podría pensar que quizás no lo han usado de la mejor manera. Termina, termina, termina. Aunque obviamente soy parcial, mi experiencia es que las pequeñas empresas también pueden ser ineptas. Pero también entiendo por qué el programa se centra tanto en Pied Piper y hace que Hooli se vea tan tonta. Es más divertido alentar a los desvalidos. Y en esto tiene razón. Creo que en esto tiene razón Bill Gates porque se trata de que si Richard, el protagonista, no fuese tan tonto, se eliminaría una parte importante de comedia en la serie. Digo, es una serie dedicada a la comedia. Un poco tener razones para que nos ríamos de los personajes, pues está relacionado con que los personajes sean divertidos. Divertidos que les pasen tonterías. Como nos pasan a todos. Y realmente estos personajes son muy humanos y les pasan cosas muy humanas. Bueno, y cierra definitivamente el artículo diciendo esto. He visto todos los episodios de las primeras cuatro temporadas. Bill Gates dice esto. Y estoy viendo la quinta temporada, que terminó en mayo. Mayo de 2018. He leído que los creadores del programa originalmente planearon la serie para seis temporadas, pero ahora están abiertos a hacer más. Espero que lo hagan. Seguiré mirando mientras continúe este hilarante programa. Ahí está. Esa es la carta de Bill Gates. La entrada al blog de Bill Gates. Contando su posición con respecto a la serie Silicon Valley. Ya con esto terminamos. Si quieres leer el artículo completo, te dejo el enlace al blog de Bill Gates. Para que veas que habla él en primera persona. Y yo me quedo preguntándome. La verdad, me da mucha curiosidad. ¿Será que en serio Bill Gates lo escribió de su propia mano o contrató a un escritor? Este podcast forma parte de la Liga.fm Gracias por escuchar. Y si te gustó, compártelo, por favor. Compártelo en todas las redes sociales. Chao. Cuelgo. Chau. Chao.